Criticarme porque van a decir, ah, es un cebollazo, tú eres, como me dicen, palero, tú eres un matraquero de morena, del presidente, ahora de delfina, van a decir. Pero yo platicaba hace un rato con Horacio Duarte y lo veía emocionado. Me contaba de los viajes a los pueblitos y decía, con razón la maestra dice que tiene un equipazo y que el equipazo es el que por fin va a hacer que llegue el triunfo y la alternancia al Estado de México. Se armó un trabuco, diría el presidente, hablando de béisbol. Sí, fíjate que es un, la verdad yo me siento muy orgullosa de mis militantes y simpatizantes y desde la vez pasada, no sé si recuerdas cuando se hace la, lamentablemente ante la pérdida, que bueno, obviamente sabemos cómo estuvo, se hace una marcha, una marcha de Texcoco a Toluca, todavía en el intento de que, pues ahora sí que se reconsiderara y se reconociera lo que se había logrado. Y en esa marcha yo recuerdo mucho a nuestros militantes y simpatizantes y gente que en ese momento a lo mejor no era militante, pero sí simpatizaba, que nos fuimos caminando. Yo como recuerdo que la gente llevaba su comida porque no se les apoyó con mucho, pues realmente no había ningún recurso que pudiera satisfacer todas las necesidades, pero ellos solo llevaban sus huevos con cindos, su arrocito, llevaban sus casas de campaña. A uno se les, nos cae un aguacero terrible que se mojaron, llevan a sus mascotas, me acuerdo mucho de un perrito que se llama Peluso, porque ayer me lo encontré en Atizapán. Y todavía esa gente sigue, y todavía esa gente tiene ese deseo y sigue luchando por ese propósito. Por eso digo, tengo un super equipazo porque no están por una situación de dádiva, ni por una situación de un cargo. Hay mucha gente que no ha tenido ningún cargo, no tiene ninguna cuestión de un beneficio económico, y sin embargo está en esa lucha de si yo por mi comunidad, por mi familia, por mi estado, en su momento por mi país, quiero apostarle a esa gran lucha. Y yo les agradezco mucho esa generosidad que tienen nuestros simpatizantes y militantes. Gracias. Gracias.